El vocero de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez, informó que se desarrollan varios allanamientos en las ciudades de Tegustigalpa y San Pedro Sula por parte de la DIPANCO, en seguimiento a redes de extorsión y cumpliendo el decreto de excepción parcial. La regidora capitalina y periodista Lidiet Díaz manifestó que la Corporación Municipal no fue convocada para aprobar el Hoy No Circula, por lo que desconocen esta iniciativa del alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana. El Frente Cívico por la Democracia solicitó al Congreso Nacional que se le garantice al pueblo una nueva Corte Suprema de Justicia imparcial y no al servicio de las estructuras del poder. Con la socialización del Presupuesto General de la República de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2023 entre las bancadas del Congreso Nacional, finalizan las audiencias públicas previo a su discusión. Avanzan negociaciones para la instalación de una SISI y a criterio del diputado nacionalista Jorge Zelaya, de llegar a venir este organismo internacional, debe investigar a todos los gobiernos, incluyendo a la actual administración. El Congreso Nacional en las últimas horas aprobó un total de 114 ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas de Honduras. La FAO, con sede en Santiago de Chile, busca potenciar la agricultura familiar, campesina e indígena en América Latina y el Caribe para enfrentar la crisis de seguridad alimentaria que vive la región. El Ministerio Público interpuso un recurso de reposición contra los sobreseguimientos definitivos del excomisionado de COPECO, Gabriel Rubí, y el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato. Los empleados de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel protestaron nuevamente en diferentes sectores del país. Los manifestantes exigen que se les haga efectivo el pago de seis meses de salario que se les adeuda y advirtieron que dan un plazo hasta el próximo lunes para que se les haga realidad esta petición. España tiene en proceso para ser aprobados dos préstamos para Honduras que serán destinados a las áreas de la salud y el desarrollo rural, informó este jueves el embajador del país europeo en Tegucigalpa, Diego Nuño García. Este ha sido un resumen de noticias nacionales. Para Notifides les informó Lilian Flores. Gracias.